Buenos días, arrancamos rumbo a Cáceres, donde pasaremos todo el día y también la noche para mostrar un poco de esta ciudad. Bueno, vamos a mostrar un poco el departamento que alquilamos por Airbnb. Muy, muy grande. Es grande. Va a ser difícil encontrarnos acá. Sí, sí, es muy grande. Si la pierdo allá ni no la encuentro. Bueno, la verdad es que está todo en uno. Dormitorio, junto con cocina. Es un monoambiente, sabíamos que era chico, pero la verdad es que es muy funcional. Miren, desplegamos acá, tenemos una mesa, un montón de mueblecitos ahí, muebles acá, más muebles por ahí. Sí, un gran televisor, pero lo más curioso de este departamento, lo vamos a mostrar ahora, tenemos la ropa también, ¿no? Bueno, que el baño no tiene puerta, no tiene puerta. Bueno, va a haber que cuidarse. Este, qué sé yo, quizás este... Si bien hay mucha confianza, pero... Alguno no es incómodo, pero bueno... Puede resultar un poco. La primera vez que nos toca algo así. Igualmente, lo bueno que tiene es que está muy, muy, muy cerquita del centro, de la Plaza Mayor, estamos solo a dos cuadras. Eso es lo importante. Y es muy cómodo, tiene todo lo que uno pueda necesitar, es muy lindo. Estamos en la provincia de Cáceres. Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por los hombres por la 1986. Vamos a recorrerla. Gracias por ver el video. La Plaza Mayor es el principal punto de encuentro para los viajeros y los lugareños, donde a cualquier momento del día podremos tomar algo en sus restaurantes, terrazas y cafeterías. En la antigüedad, era también la que separaba el mundo de palacios e hidalgos de la realidad del pueblo. Hoy, divide el mundo moderno del antiguo. Según dicen, la ciudad vieja es una de las más desconocidas de España. Su casco histórico conserva uno de los conjuntos monumentales más importantes de este país. El Arco de la Estrella, desde el siglo XV, es la principal puerta de acceso a la ciudad de Murallel. Sus casas señoriales, murallas, palacios y empedrado, se encuentran en perfecto estado de conservación. Encontrar aquí este tipo de escudos es muy común. Cáceres es una de las ciudades europeas con más títulos nobiliarios. Se la conoce también como la ciudad de los mil y un escudos. Lo cierto es que van a ver cientos de ellos adornando las fachadas y los interiores de palacios, iglesias y de casas. El Arco de la Estrella, desde el siglo XV, es la ciudad de Murallel. El Arco de la Estrella, desde el siglo XV, es la ciudad de Murallel. Por momentos nos sentimos que estamos dentro de un decorado de una película medieval o renacentista. Y aparentemente no estamos tan equivocados, ya que aquí se han rodado muchas producciones cinematográficas que utilizaron estas calles y palacios como escenario natural. La ciudad de Murallel Nuevamente la Plaza Mayor es el punto de encuentro. Esta vez el paseo es aún más cinematográfico. Y si esta ciudad les pareció bonita de día, no saben cuánto más linda es de noche. Si bien ya no están las antiguas lámparas de aceite y los candiles, la penumbra de Cáceres, que a tantos pensadores, artistas y escritores habrá inspirado, sigue intacta. Pese a las nuevas fuentes de iluminación, todavía se conserva ese toque mágico en esta ciudad. Si les interesa saber un poco más de la historia, pero de una manera diferente, les presentamos a estos dos simpáticos juglares que en un paseo por los espacios más lindos de la ciudad, nos van a contar las historias, leyendas y romances de aquí, pero con un toque de humor. Y este si nos huele y diga yo, vamos a llamar al señor Raví. Delicador. ¿Y a qué te olieras? Mira, hay de todo, ribereñas, y y y y y y. ¿Sí? ¿Y a cuál fuera? A Pachulí fueron tantos. Y a andar con esos aceites enamorando a las flambas. Los invitamos a que nos cuenten qué les pareció este recorrido. Díganos si realmente Cáceres no es una ciudad que enamora. Y desde la Plaza Mayor de Cáceres nos despedimos de esta ciudad. Y ya habíamos pasado un día muy lindo. Acabamos de salir de la visita guiada de los jugulares. La verdad que son bien, saben que a nosotros no nos gustan las visitas guiadas. Esta es una visita nocturna, una visita diferente, teatralizada. Se van a llevar no solo mucha información del lugar, sino que también un muy buen momento. Así que bueno, mañana vamos a partir hacia Salamanca. Vamos a estar ahí dos días y esperemos que nos acompañen. Nos vemos en Salamanca mañana. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales. Y si no te has suscrito todavía a nuestro canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en el próximo capítulo. Salamanca.